En el escenario, la segunda de las agrupaciones que van a participar en este festival esta noche aquí en las fiestas de la Concepción y la Caña Dulce en Ginámar. Nos vienen desde la isla de Tenerife, es el grupo folclórico Echeide-Valleverde que se forma en un lugar que se llama Palo Blanco, ahí en Los Realejos. Fue fundado en el año 2005 por un grupo de amigos para rescatar y fomentar la cultura folclórica de nuestras islas. En los inicios, desde el año 2005 hasta el 2010, solamente fue un grupo de cuerda dirigidos por su director musical, Marco Antonio Luis López. A partir de 2010, integran ya lo que es el cuerpo de baile, manteniéndose hasta la actualidad. A día de hoy, Echeide-Valleverde cuenta con 22 componentes en la parte musical y coral y otros 22 componentes en el cuerpo de baile, que está dirigido por Francisco Javier Ramos Hernández. La vestimenta es de campesino de época comprendida entre la última década del siglo XIX y en la primera del siglo XX. Actualmente están trabajando en la realización de una nueva vestimenta que refleja la forma de vestir que tenían los habitantes de Tenerife a finales del XVIII y principios del XIX. Nos van a hacer esta noche aquí en el repertorio Folías, Seguidillas y Saltonas, Tanganillo, Santo Domingo y Tajaraste, Tango Guanchero, Pasa Catre y terminarán con una isa parrandera. Con ese aplauso recibamos a la agrupación folclórica Echeide-Valleverde de los Realejos en Tenerife. Tenerife, Tenerife, Tenerife novia al Teide, al Teide. Como lo de la gomera Porque un gigante tan grande Hay que verlo desde fuera Porque un gigante tan grande Hay que verlo desde fuera Tenerife novia al teide Como lo ve la gomera Andemos vivos, andemos vivos Andemos vivos, señores bailadores Andemos vivos Porque me recondenó Cuando lo miro Cuando lo miro Cuando lo miro Con el bocío comprado Y el cura y casa Y ahora dice mi novia Que no se casa Que no se casa Que no se casa A la torre más alta Se supe viento Pero más alto subes Mi pensamiento Mi pensamiento Señores me despido Conseguiría Y así es como se bailan Danzas antiguas Danzas antiguas Danzas antiguas Andamos en la laguna Siempre te encuentras Para andar el estudiante Rageando puertas Rageando puertas Rageando puertas Una nubia en el hierro Que yo tenía Rageando puertas Recordándome Estuvo con quesadillas Con quesadillas Con quesadillas Con quesadillas La rechaca que tengo Largo de ayer Es una gran acera De Colombia Pero con quesadillas Pero con quesadillas Pero con quesadillas Si cerca no se usa La dependencia Yo le digo señores Que se retiran 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 Que una pulga no da un olorocía, que olorocía, que olorocía. Señores bailadores, alcen las patas, que alcen las patas, que alcen las patas. Que parecen las patas, que alcen las patas, que alcen las patas, que alcen las patas. Señores bailadores, pongan cuidado, que pongan cuidado, que pongan cuidado. Porque ya su cariño se ha terminado, que se ha terminado, que se ha terminado. ¡Gracias! ¡Gracias! Señores, sintiéndolo mucho y con las condiciones que están nuestros compañeros del Cuerpo de Baile abajo. Mejor parar hasta ver si esto afloja un poquillo y podemos continuar con nuestro repertorio. ¡Gracias!